Líderes evangélicos se mostraron preocupados por la cantidad de ciudadanos que buscan un mejor futuro fuera de Nicaragua, enfrentándose a los peligros de la emigración. La gente, los niños, las madres, todas las familias buscando un respiro, buscando una solución a estos grandes desafíos que presenta el mundo, pero ahí es donde entra el mensaje del consuelo y de la esperanza que tenemos que traer al mundo en medio de esta crisis que es Jesús. Sí, nosotros estamos orando porque hemos estado viendo en las noticias, en las informaciones que se manejan de gente que mueren en condiciones tristes y lamentables. Por ejemplo, creo que lo último que impactó fueron los nicaragüenses que perecieron, pues muchachos, gente de todas las edades. Entonces el llamado es que tengamos confianza en Dios, que Dios nos va a ayudar, aún estando en nuestros países y que no miremos los países como la última solución o la solución para nuestros problemas. Que tengamos cuidado, creo que es oportuno el llamado para nuestra sociedad, pero también es una oportunidad para poder orar y para poder pedirle a Dios por ellos, para que el Señor los ayude. Por otra parte, el pastor clamó por la paz en Ucrania para evitar que se continúe derramando sangre inocente. Precisamente este año como lema le denominamos año de magníficos acontecimientos y fortaleza del Señor. Y cuando se estableció ese lema, se estableció precisamente no basado en lo que está pasando ahorita, sino que algo que tiene que ver con esas cosas que están sucediendo. Yo quisiera darle dos lecturas. Primero una lectura profética, ¿verdad? Creo que los pasos de Jesús se sienten, y sin ser fatalista, sino ser claro a la luz de la Biblia, esto indica que el mundo está en una crisis sin precedentes. Y que necesita este mundo de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que viene del cielo y la paz que viene de Jesús. ¿Por qué no decirlo? Y lo segundo, creo que como pueblo cristiano evangélico, tenemos un mensaje, un llamado siempre a que los pueblos puedan entregar su corazón a Jesús y que el príncipe de la paz pueda reinar. Entonces el llamado que hacemos siempre es el llamado a la paz. Marcos Medina, Noticias 12.